...naturalmente y mejor. Ok, ahora sí mi Eli con todo, amiga. A quemar las calorías de la mañana, ¿eh? Carmen Rojas presente, José Pino, Gemma Rojas, y Eli Juárez. Dale mi Carmen. Bien. 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 6 segundos. 5. Estira. Bota el brazo, una arriba. Bota el brazo, una arriba. Pero hace su voluntad, que suena el volante. Eso. Eso. Estirése. 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 El chino. Vamos a ver. Estirése. 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 4. 3. 2. 1. Ahora sí. Entón al hombro. Giro. Sube. Arran. Sube. Raterales. 2. 2. 2. 3. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 12. 12. 14. 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 7 7 8 y hacia el lado frente y al lado ya está